A inicios de 2020, la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, fue sentenciada a un año de prisión y al pago de 173 mil dólares como autora del delito de concusión por haber recibido pagos de sus colaboradores mientras se desempeñaba como asambleísta, los conocidos diezmos. La defensa de Vicuña apeló el fallo, pero también lo hicieron la Procuraduría General del Estado y la fiscal Diana Salazar, quienes consideraron que la pena impuesta no se compadece con la gravedad de los hechos. Luego de varios diferimientos, los tres recursos de apelación se resolverán el viernes 8 de enero del próximo año a las nueve de la mañana. En otros casos, por el cobro de diezmos en la asamblea, también fue sentenciada a un año de prisión la ex legisladora Norma Vallejo en julio de este año. En septiembre, la fiscalía procesó a la actual asambleísta Karina Arteaga y se le dictó arresto domiciliario y grillete electrónico, mientras en octubre se formuló cargos en contra de la ex legisladora Nibia Vélez, quien tiene prohibición de salida del país. Además, se abrieron investigaciones previas a otros parlamentarios bajo el mismo señalamiento. Exigir dinero a los funcionarios que estaban a su cargo a cambio de conservar sus puestos en la Asamblea Nacional.